¿De qué andas? El lechero ya llegó y te trajo tragazón Ni gritas con emoción, lechero! Verga, está caliente esta madre ¿Esto qué es? Bocito de leche Para que no se te vaya a atorar en la garganta A ver si no me da chorro de tanta mamada que trajo ¡Me la voy a pusear! 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 ¡Huevo, huevo! ¡Ah, qué arco! ¡Ah, qué arco! ¡Ah, qué arco! ¡Ah, verga! ¡Le valió verga el tuchón! ¡ vê! ¿El vato no se murió? ¡Qué verga! ¡Ay, güey! ¡No se murió! ¡Wey! Alguien clipe ese headshotazo que di, güey! Alguien clipe lo, por favor Apúntele bien ¿What? ¿Vieron eso wey? Le estoy apuntando a la cabeza Wey ¿Vieron eso? Es una estupidez Le estoy apuntando a la puta cabeza ¿Por qué me haces esto jueguito? ¿Por qué wey? Obvio no morí pero no mames ¿Vieron que el vato estaba ahí parado justo? No salió wey ¡No! ¡Ah wey! ¡Qué robo! Ahí wey, ahí wey, me estoy apuntando el cabrón ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás mierda de mierda wey? Con cien de vida wey Al vato le pegué uno en la cabeza Yo con los doscientos de vida wey ¡Qué vergas! Se mamó mi compadre O sea, le valió verga el disparo Le valió I'm fucking serious bro Wey, tenía el escudo cien por ciento ¿Cómo verga no voy a tener el escudo? Quizá, quizá, quizá Había, eso es que subieron dos para arriba wey Atrás, atrás ¡Compadre! ¡No mames! ¡Ah wey! ¡Qué metió! ¡No mames! ¡Valen verga wey! ¡No mames! ¡Güey! ¡Valen! ¡Compadre! ¡No mames! ¡Está un tiro! ¡Valen verga wey! ¡Neta! ¡Ah! ¡El México me dijo! ¡Ese wey es un enemigo! ¡Yo le disparé al enemigo y se me atravesan los dos hijos de la verga! ¡Sí! ¡No mames! ¡Ahhh! ¡No mames! ¡Él ha costado bonita wey! ¡Qué pedo! ¿Por qué? Oye, tontún, ¿qué me recomiendas? Tengo nueve, pero cuando veo a una chica con la que no pude tener nada, pues me duele Eh... Pues me duele al verla y siento algo más que solo quererla ¡No mames! Si ya tienes novia, disfruta a tu novia, quiere Y si no la quiere, pues mándala a la verga wey Punto wey, fácil y sencillo ¿Para qué andas rompiéndole el corazón a otras niñitas por ahí wey? Por gente como tú que todavía quiere una morra que no le hace caso Es donde nos mandan a la verga todos, por tu culpa wey Ahí está señores, ese wey es el culpable de que los hombres buen corazón nos manden a la verga O sea, todavía siente algo con una morra que nada que ver wey ¡Qué pedo que me tío, wey! No, no tengo escudo Eso es la casa Mike, ahí ya No, no, flag, te lo tiré acá Te dejé dos Ahí en el decho ¡Oh! ¡Tocó a otro vato! ¡Tocó a otro vato! ¡Tocó a otro vato! ¡Oh! El otro vato untaba wey, el otro vato que nos disparaba wey Le di una wey No, no, no lo veo, no lo veo A ver, le salga, el otro vato se te va a jugar wey Picho de smerge que me hizo aquí también, con frío Jajaja ¿A huevo? Jajaja A huevo No mames, me iba encerrar para curar, wey, no tengo que curarme O pues sí Aquí tengo un verga wey Joder, es mi pedo Vamos a la perdida, a ver si le das a alguien wey, sobres No puedo sacar mi paracaídas aquí Va a la perdida, va a la perdida Ah no, casi wey Casi Ok Ah wow, porque siempre nos llega así gente wey Ah valió verga Que poca madre que llevo así gente No mames, a la verga Nada Y te va a pushar ese wey que está solo No mames wey Que mamadas Tony más a vi No mames, se me fue a la verga el vato A donde se fue A la casa de satélite No mames, son dos wey, se duplicaron los chinos Acá hay otro Me mató Me la aplicaron bien wey, eran dos chinos wey Nunca dijiste que eran dos Dos pinche vergers Métete, métete tú, tú, métete tú Nope Me mató en el play Me va a caquear, me va a caquear, me va a caquear Me va a caquear Me va a caquear Fragment, dáselo Cuatro de vida Cuatro, dos, dos Eres un pendejo Eres un pendejo Eres un pendejo Wey, te moviste Eres una puta verga Eres una puta verga Fragment No eres Wey, te moviste Wey, me ganó un buen de play Wey, que... Ucompan One Go for ti, papá No muele Que pudejarme Abajado Se mamo mi compadre Se mamo Es que ya quería yo salir Siento que se me cae mucho el pelo A tu derecha llega uno Estoy en medio de ellos Verga el puto Bueno señores Teníamos stream de Ya se cayó Bueno bueno Puta mamada Puta mamada Te tenías que aguantar Aguantar un poquito Y se fue a sandwichar wey Yo le dije que estaba a la derecha Que estaban los dos ahí abajito wey No wey no al otro visto a lejos Alerga wey ¿Qué pasó wey? Se me cayó el stream de cara Ay amor ¡Guau! ¡Señoras! ¡Fijaja! ¡Está leyendo la Biblia! Ed. Voy a diu A efficiency Una Посelación Fecha Están volando, están volando los de arriba, los de arriba, los de arriba volaron Bajo otro, bajo otro yo ¡A la verga! Son ocho, güey, qué pedo ¡No mames, no mames, qué pedo esto! Esos, güey, son chinos, son chinos, güey ¡Wow, güey! ¡Wow, wow, wow! ¡Hasta me espantan, güey! ¿Te hay 35? ¡Nada, güey, estoy muerto! ¡Qué verga, nada, esto es güey, es un pedo! ¡Tum, tum, tum, dale! ¡Tum, tum! ¿Qué pedo? Regalos, buenas noches Pinche putazo Van a darle a dormir, ¿no? Sí, hacer un pinche sándwich, cabrón Hay que aplicarle la bella durmiente, güey Un verga se le tumbo un diente Me mame, me mame, me mame Un verga se le tumbo un diente 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 Un verga se le tumbo un diente